La Federación de Comité de Buceadores y Pescadores Independientes del Estado de Guerrero realizaron una marcha y un bloqueo en la costera Miguel Alemán, exigen apoyos económicos y ser incluidos en el censo de los afectados por el huracán John. Oscar Fausto Samayoa, presidente de la Federación, dijo que nadie los ha tomado en cuenta desde el paso del huracán John no han podido trabajar, además de las afectaciones que sufrieron. Nosotros hemos sido afectados directamente, no se ve así a la superficie porque todo el desastre que hizo fue por abajo del mar, tenemos bancos de ostión sepultados, tenemos embarcaciones que ya hemos perdido, tenemos motores, no podemos ir a trabajar porque el agua de mar está sucia, tenemos miedo de que nos vaya a morder un cocodrilo. Esta federación aglutina a 32 cooperativas con más de 700 socios, todos sufrieron afectaciones y no han recibido ningún apoyo. Los buceadores y pescadores esperan recibir 8 mil pesos por concepto de limpieza y ser incluidos en el censo de afectados por el huracán John. Ignacio Pérez en la lente les ha informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.